El precio de los útiles y los periodistas útiles. Demostramos cómo mintieron La Nación y Clarín. Durante el fin de semana, prácticamente todos los medios se hicieron eco de la canasta escolar. La canasta escolar parece que viene con un aumento promedio del 30%. Tengo en línea al presidente de la Cámara de Papelería, Librería y Afines. Daniel Iglesias López, mucho gusto. Buen día. Es un placer, Magdalena. ¿Cómo estás? Queríamos saber, ¿cuáles son los útiles que más han aumentado en la canasta escolar? Bueno, yo estoy un poco sorprendido. En realidad estoy malhumorado con las notas que salieron ayer en La Nación y en Clarín. La Nación, domingo 14 de febrero. Los útiles escolares son este año hasta un 29% más caros. Clarín, domingo 14 de febrero. La canasta escolar viene con un aumento promedio del 30%. Los que más subieron son los cuadernos, los repuestos de hojas, las mochilas y las cartucheras. Me cuesta comprender que Graciela Diáguera aumentaron 54% los cuadernos de tapadura forrados, como se ve en la foto de Clarín. O el repuesto de Regadavia, pues se identifica perfectamente que subió un 40%. O que dos gomas cuesten 5 pesos con 90. No lo puedo ni siquiera asimilar. Como en 678 no nos quedamos en palabras y mostramos hechos. Salimos a la calle a ver los precios reales de la canasta escolar. Entramos a las librerías y adivinen quién miente otra vez. En algún diario salió este último fin de semana que dos gomas costaban 5 pesos con 90 centavos. Le puedo preguntar, y si puede mostrarme, cuánto cuestan dos gomas en su librería. Dos banderas son muy conocidas porque las usamos desde chiquitos. Yo las usaba. Y bueno, y yo también, que soy más grande que vos. Este, no, no, 80 centavos para cada una. Esta te sale 1 con 10 y tenés esta que te sale 0,70 centavos. Le puedo preguntar si es real que dos gomas cuestan 5 pesos con 90. No, depende qué marca, pero hay mucho más barato que eso. En unidad tenés dos banderas, una marca de 30 años, está 0,60 centavos. O que dos gomas cuesten 5 pesos con 90, no lo puedo ni siquiera asimilar. Acá en el diario tenemos la información de que un repuesto de 96 hojas vale 11 pesos con 47 centavos. Acá tenemos marca Éxito con 96 hojas, que te está saliendo 6 pesos con 90. O sea, casi la mitad de lo que indica el diario. Correcto. El diario dice 11 con 47. ¿Cuánto está este repuesto? Este es 7 con 30, el Éxito. Y hay más baratos. Acá tenés el de 96. En este momento yo lo tengo a 3,90. Ok, te está saliendo 6 pesos con 90. Este es 7 con 30, el Éxito. En este momento yo lo tengo a 3 con 90. Clarín, repuesto de hojas por 96 unidades, 11 pesos con 47 centavos. Le voy a preguntar cuánto cuesta un cuaderno de tapadura, no sé, medio. 9 pesos este. Este. 8 pesos con 50. Le pregunto de vuelta cuánto está el cuaderno de tapadura. 8,90. 8,90. 8,90. Un cuaderno Rivadavia, tapadura, 16,21 por 50 hojas, está 8 pesos con 30. No, 10 con 47. No, 10 con 47. 8 pesos con 30. 9 pesos este. Este. 8 pesos con 50. Le pregunto de vuelta cuánto está el cuaderno de tapadura. 8,90. 8,90. 8,90. Está 8 pesos con 30. Clarín, cuaderno de tapadura por 50 hojas. 10 pesos con 47 centavos. La comunicación nos tiene un poco alterados, ¿no? Entonces, mismo se hace calor y nos cuentan qué hace calor, qué hace calor. Y esto de los aumentos también. Y entonces tendrían que mirarlo las familias si realmente hay tanto aumento. Claro, lo que pasa es que yo leí el artículo de Clarín realmente y me llamó poderosamente la atención. Pero ellos sabrán por qué lo hacen, cuál es el sentido y cuál es la fuente que fueron a averiguar, ¿no? Estaba pensando recién que en realidad si esto fuera un programa de humor, digamos, o si nosotros tomáramos con humor muchos temas, probablemente nos reiríamos, como es un poco la sensación que tuvimos al principio, ¿no? Dicen, mirá cómo bien tenido uno, más bien tiende a la sonrisa. Ahora... No diga que no es un programa de humor, me lo hará. No, pero digo, es decir, cuando ves la verdadera incidencia que esto tiene en la economía y en el ánimo de la gente, en el humor de la gente, empieza a enojar. Podés decir, cuando la mentira deliberada produce un daño... Y perjudica, claro. Claro, y un daño en la relación entre los argentinos, entre el gobierno y la economía, entre la gente y la economía. Hay maldad. Pero además uno se pregunta si esto es que Claudia y Graciela se fueron, como dice el señor de la cámara, se fueron de shopping o se tomaron unos drinks y vieron cualquier cosa, o si es una operación inflacionaria, o si es una operación periodística para inducir a la inflación. Bueno, estás diciendo lo que es. En realidad, yo entiendo tu preocupación y voy a hacer un agregado que me va a perturbar con las relaciones que tengo generalmente con los periodistas. Ya no tenés casi ninguna con ninguno. Mis seis colegas. Mis seis colegas. Imagínate esta situación. El periodista es el que va a obtener la información. El periodista raso, para usar un término cualquiera. La lleva al editor. Señor, todos acá fuimos editores o somos responsables de haber estado en redacciones. El periodista, que es un trabajador, le entrega al editor la información donde el blog, eso que vale ocho pesos, no vale once, tal cosa vale siete. La nota, cuando es transcripta, cuando es pasada por los diversos mandos, los dos o tres que aparecen ahí, es editada de la manera que vimos, tergiversando los precios, adulterándonos. Ese periodista es cómplice, sin quererlo, es obligado a ser cómplice del fraude, del estafa y del engaño. Mi pregunta es, ¿no existe un gremio periodístico que defienda a esos soldados rasos de la obediencia debida, de ese poder que los obliga a que su nota mienta? Pregunta que me intriga. ¿Qué le pasa a ese periodista joven que ve que su nota miente y que después es ascendido en el diario? Él está obligado después a seguir la mentira en consecuencia. A ver, Jorge. Yo creo, yo voy a ir antes de eso que dice Orlando, y digo, antes de salir a cubrir la nota, el periodista está en un ambiente, en un microclima, donde la idea y los comentarios y los juicios que escucha, sobre todo de los que deciden el rumbo de las notas, los tratamientos, las ediciones, van en una dirección. Cuando el periodista sale a buscar información, ya está con la mirada de ese microclima del diario, que va en un rumbo determinado, y va a ser una selección, voluntaria o no, que va a estar condicionada por lo que se piensa del gobierno, de la realidad, de todo ya en el diario. Él sabe cuando sale a cubrir la nota, qué piensa el editor, porque a su vez, el editor sabe lo que le dice la dirección. Comparto un poco eso. Es anterior. Yo comparto eso, pero la verdad es que lo que estamos viendo es, a ver, el planteo es, sobre ese paisaje, los periodistas muchas veces extraen algo del paisaje y lo ponen en primera plana. La sensación que hay ahora es que ponen cosas en el paisaje. Que esa es la diferencia. Una cosa es editar con determinado sentido, y otra cosa es editar inventando algo. Inventar un choque que no existe. Inventar un precio que no existe, porque ese precio no está en ninguna librería probablemente. Entonces tuvo que inventarlo. No lo inventó el periodista, lo inventó el editor. Y el periodista estaba al lado y sabía que estaba mintiendo. La pregunta es, primero, y a vos te asombra, no es que te asombre porque no te asombra, pero en realidad te enoja esta pertinacia, esta consecuente obstinación para oponerse a un gobierno. Y la pregunta es, ¿es necesario? ¿Un gobierno es tan poderoso, es tan exitoso este gobierno? Sabemos que no. No es el mejor gobierno del mundo, ni de la historia de la humanidad. No, claro. Para usar la mentira para poder destruirlo. ¿Tienen que usar la mentira? ¿Es necesaria la mentira para destruir un gobierno? Esta es la pregunta. Yo diría otra cosa. No olvidemos que en septiembre de 2007, los sectores de clase media y alta de las grandes urbes de la Argentina votaron en contra de Cristina Fernández. Esos son los sectores principales consumidores de los grandes medios. Y por lo tanto, hay un ida y vuelta también en el vínculo. Hay un realimentarse. La pregunta que yo me hago hoy es, si aún esos sectores que están en contra del gobierno, ¿hasta dónde acompañan esa mentira? Es decir, si siguen creyéndose lo que les dicen estos diarios hoy, o se dan cuenta, aunque no les importe en el fondo, se dan cuenta que va por la política. Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que si hay sectores que políticamente están en contra de este gobierno, tienen motivos de sobra y tienen modos de sobra de hacer un periodismo opositor y estaría bien. Ahora, decir que un cuaderno cuesta 11 cuando cuesta 6... Ahí está el punto. Eso que todos los demás... Pero quiero decir, la cámara que vimos que fue a hacer la producción, chicos, es el ABC del periodismo. A ningún noticiero de los que destapó el caso Grassi o que le han destapado gravísimos casos de corrupción, que han mostrado cámaras de cosas tremendas, ¿a nadie se le ocurrió ir a ver cuánto era un cuaderno? No, pareciera que no, por lo menos así lo demostraron.